La ocasión se da, es el perfume de tus labios el que me ceda Un cuerpo de morena, ote es blanca, rubia, el sudor correrá La ocasión se da, es el perfume de tus labios el que me ceda Un cuerpo de morena, ote es blanca, rubia, el sudor correrá Hablemos de mujeres, ya tú sabes que la hay diferente Algunas tímidas discreta, otras de sangre más caliente La hay rubia en morena, pelín roja o colorina Con alguna iría al fin del mundo y con otra no llego ni a la esquina Bueno, en cosas de gusto no se ha escrito nada En lo personal prefiero las tímidas, esas que son más calladas Algunas no paran de hablar, cuando se ríen pegan el grito Esas son casi tan terribles, como las que tienen voz de pito Pero, no es mi intención ofender a ninguna señorita Mi discúlpa le ofrezco y le invito a tomarse un par de copitas El esnobro invita, quizás bebe agua solamente Algunas no beben alcohol, otras lo hacen desenfrenadamente No me equivoco, sé que no, y tú lo sabes Algunas buscan diversión y si tienes auto, buscan las llaves Otras piensan en casarse, da lo mismo que las quieran Si te dicen que andan con el vestido o de novia en la cartera A mí me gustan las carreteras, esas que apañen a todos lados Las que te abrazan, te llevan a casa cuando terminas y curado Jamás te dejan tirado, en los vaciles no te controlan Es más, incluso te sirven hasta hielo para la piscola Esas son un siete, un monumento le haría Si anduviéramos incluso de la fecha importante me acordaría Bueno, físicamente las prefiero de un cuerpo no muy pesado Tú sabes que soy un flaco, no nos veríamos bien abrazado Noventa, sesenta, noventa y cinco andaría bien Con facciones delgadas y ojos que digan que es toda una mujer Que se vea femenina y un beso antes de irse sea su cabana Que no ve cosas nuevas cuando juguemos entre las sábanas No es ok, señorita, no soy un galán ni nada así Solo soy un tal esnobro que le alcanzó pasé de UCI Ya no les quito más tiempo y con un beso me despido Ya que si no fuera por ustedes yo jamás habría nacido La ocasión se da, es el perfume de tus labios el que me ceda Tu cuerpo de morena, ote es blanca, rubia, el sudor corre La ocasión se da, es el perfume de tus labios el que me ceda Tu cuerpo de morena, ote es blanca, rubia, el sudor corre ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ! Gracias por ver el video